Hoy un día para cantar, es un día para venir, es un día para gozar, es un día para celebrar, 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 celebrar. ¡Viva la pasión! ¡Viva la pasión! ¡Viva la pasión! ¡No me vuelven a canciones! ¡No me vuelven a canciones y vamos a regresar! ¡Nos vamos a encontrar! ¡Nos vamos a encontrar! ¡Y seguir aprendiendo y seguir creciendo! Es un día para gozar, gozar, es un día para reír, es un día para cantar, es un día para celebrar, celebrar, celebrar. Cerece grande, Vita Nación, Vita Nación Vita Nación, Vita Nación, Vita Nación mantrisa a la diapositiva